Hace dos semanas, una juez impuso un mes de cárcel a la doctora María Oviedo, defensora de derechos humanos de la CPDH, por el presunto delito de haberse defendido de un policía al que le dio una bofetada. Pero inmediatamente después, la misma juez suspendió la pena al reconocer que se trata, en todo caso, de un delito menor. Sin embargo, este jueves, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, y otros dos magistrados sandinistas, Marvin Aguilar y Juana Méndez, que forman parte del Consejo Disciplinario de la Corte Suprema, le impusieron a Oviedo una sanción de seis meses de suspensión en su actividad profesional como abogada por una queja impuesta precisamente por su agresor, el policía Oscar Danilo López, una sanción que más bien parece una venganza política, pues la misma jueza ya había suspendido la pena en contra de la doctora Oviedo. Y ahora nos comunicamos vía Skype con la doctora María Oviedo para conocer más a fondo cuáles son las implicaciones de esta sanción. María, gracias por estar con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, Carlos. Agradezco mucho tu atención y saludos a todos los televidentes que pueden observar tu programa. ¿Cuál es su reacción ante esta decisión que han tomado tres magistrados de la Corte Suprema después que la jueza había prácticamente cerrado su caso? ¿Esperaba usted que se pudiese volver a imponer una sanción como esta? Nunca debió haberse admitido una queja en mi contra, como ya lo he referido en muchas ocasiones, la Corte no tiene competencia para venir y resolver sobre asuntos que no fueron, sobre quejas, interpuestas por cualquier ciudadano, en este caso pues el oficial de policía, que no tienen que ver o no guardar relación con mi actividad funcional como abogada. Entonces, desde ese punto de vista, la normativa administrativa establece que en esos tipos de casos cuando no tiene que ver una situación con índole funcional del ejercicio de la abogacía, pues no interviene la Corte y por ende no pudo haberle dado cabida a esa queja interpuesta en mi contra por el oficial de policía. Y pese a eso, pese a que fui condenada por delito, entonces doblemente me están sancionando. Está una doble persecución que eso está sancionado constitucionalmente. Nadie puede ser perseguido dos veces por los mismos hechos, la misma causa. En la notificación que hemos leído no hay una justificación, no hay una explicación de fondo de los magistrados para justificar esta sanción. ¿Usted conoce por otra vía algún alegato de la Corte en el que ellos se basan para imponerle esa suspensión? Fíjate, Carlos, de que desconozco hasta este momento cuáles fueron los argumentos, cuál fue la conducta que según se adecua, adecuaron el Consejo Administrativo de la Corte para sancionarme. Por cuanto, cuando se me abrió el instructivo, se me fue notificado única y exclusivamente que se abría procedimiento disciplinario y se me requería de informe, sin establecer la base legal del por qué se me estaba abriendo un procedimiento y en base a qué normativa administrativa se me estaba abriendo informativo. Y esto sucedió también cuando me notifican de que me están suspendiendo en el ejercicio de la abogacía porque de igual forma no establecen la base legal de qué fue el sustento por el cual me están suspendiendo por seis meses. Hasta el momento desconozco, Carlos. Yo el lunes me presentaré a presentar mi recurso de apelación porque en la sentencia debería de establecerse las circunstancias, las causales y la base legal del por qué se me está sancionando. Porque eso debe guardar una lógica en cuanto a la normativa establecida y el hecho establecido por el quejoso, ¿verdad? Y si eso no guarda ninguna relación, entonces estaríamos hablando de que el procedimiento de queja, así como la sanción que me está imponiendo la Corte, pues es totalmente ilícita. Desde ya te lo digo, Carlos, que siempre he considerado que esta queja interpuesta en mi contra es totalmente improcedente por lo que ya te había manifestado, porque no tiene competencia la Corte de conocer una queja que no está dentro del ámbito funcional como abogada. Yo no he cometido una falta a un cliente, que en este caso sí procedería, o a un cliente mío que me está patrocinando para que yo realice cierta diligencia en su beneficio, y esto no ha ocurrido. Entonces, esto fue un simple incidente que queda fuera del ámbito funcional en el ejercicio de la abogacía. Entonces, hasta este momento, Carlos, te repito, desconozco cuál fue el sustento legal y cuál fue la conducta que se me está reprochando. La desconozco a este momento. Todas las personas que vimos el video en el que usted tiene ese incidente con el policía, le da una bofetada y posteriormente la capturan, la retienen con violencia, la golpean, hay gritos de otras mujeres oficiales policías que lo están haciendo. Queda bastante claro que, en todo caso, quien fue agredida en esa estación policial no fue el oficial en esta estación de policía, no fue el oficial, sino que fue usted. ¿Usted podría o ha contemplado la posibilidad de presentar alguna acción, algún recurso en contra de esas personas que le agredieron? El mismo día de mi captura, el doctor Marcos Carmona, que es el secretario ejecutivo de CPDH, presentó una queja ante asuntos internos en contra del oficial y hasta el momento bría por su ausencia. No ha habido ningún tipo de pronunciamiento y vemos la contrariedad de que la acusación que él interpuso en mi contra ante la fiscalía, la denuncia que él presenta ante la fiscalía, la fiscalía me acusa por el delito de obstrucción de funciones y él se queja ante la corte y le dan trámite a la corte. Entonces, todas las peticiones que ha hecho el oficial Oscar Dalino López han sido debidamente atendidas y de forma expedita, mientras que la queja ante asuntos internos que fue interpuesta por el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que es donde yo presto mis servicios profesionales, pues no ha sido atendida. De momento, Carlos, si la corte no tiene o no presenta una justificación jurídica para sustentar esta sanción, ¿estaríamos entrando entonces a otro terreno? ¿Usted considera que detrás de esta sanción podría haber otro tipo de intención, ya sea de los magistrados de la corte o de otros poderes del Estado, de enviar otro mensaje a los defensores de derechos humanos que va más allá de las cosas jurídicas? Carlos, yo desde que yo fui detenida de forma brutal, de la forma brutal en que lo hicieron, desde que fui procesada por un hecho que yo como conocedora del derecho y también por haber sido fiscal del Ministerio Público y la experiencia, la práctica forense que me ha llevado 11 años en el litigio, en el área penal, yo tengo pleno conocimiento de que estos hechos imputados por el Ministerio Público no son constitutivos de delito y desde ahí yo puedo conocer de que la intención en sancionarme y en limitarme mis espacios como abogada defensora de derechos humanos pues es clara, siempre ha estado claro. En caso de que se imponga la sanción de manera definitiva y no se ha contemplado, no se ha atendido ese recurso de apelación, ¿cómo estaría afectando esa sanción sus derechos ciudadanos, sus derechos como profesional y a la propia Comisión Permanente de Derechos Humanos? Sí, Carlos, a mí desde que desde el momento de mi detención se me han violado mis derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la movilización porque esta restricción migratoria tengo, entonces se me han violentado una serie de derechos humanos fundamentales, derechos procesales, derechos constitucionales, no he sido escuchada ante la instancia de la Corte, resolvieron sin haber citado audiencias, sin haber abierto pruebas, sin haber llamado a trámite conciliación, a cómo le establece el procedimiento, se me han violentado una serie de derechos humanos, Carlos, y en realidad pues es muy lamentable, psicológicamente es una situación que a mí me afecta mucho, a mis hijos le ha afectado mucho, porque mis hijos pues a través de las redes sociales pues se han dado cuenta, incluso el día de mi detención ellos tuvieron conocimiento, antes de que se les fuera dicho de alguna mejor manera por algún familiar, ellos tuvieron conocimiento en el colegio de mi detención, pues y esto ha ocasionado un grave problema. Asimismo pues en el ámbito laboral ha sido un impacto pues grave porque yo llevo una serie de representación de procesos de presos políticos y que en uno de estos casos pues se perjudicó grandemente porque ya el juicio ya íbamos a culminar en posteriores días y pues a consecuencia de mi suspensión tendría que interrumpirse el juicio y iniciar de nueva cuenta con otra defensa. Entonces la CPDH pues queda en este momento por seis meses sin un abogado más, sin un abogado litigante que defienda, que se presente ante los juzgados a defender los derechos humanos y constitucionales procesales de los presos políticos. Gracias a la doctora María Oviedo, defensora de presos políticos en la CPDH, víctima claramente de un acto de venganza política.